para contribuir con el sano esparcimiento y fomentar la paz en el municipio, el gobierno de Freites ofreció un nutrido cronograma de actividades para celebrar los doscientos setenta y siete años de la fundación de la histórica ciudad de Cantaura. Este domingo el alcalde Daniel Aro Méndez junto a las autoridades municipales llevaron a cabo una sesión solemne y ofrenda floral con el objetivo de rendir honores a la capital freiteana. Esta jornada además fue propicia para que la feligresía renovara su fe a través de la tradicional misa en lo que se concentró gran parte de la población. Daniel Aro Méndez, un alcalde comprometido con su pueblo. Freites, territorio de paz. Nacida del corazón, bonita y sentimental. Nacida del corazón.